Hola, mi nombre es Tomás Rodríguez y desde hace tres años soy el gerente de mercadeo de Aquatabs Venezuela. Aquatabs es la marca número uno de potabilización de agua a nivel mundial, con certificaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y de más de 60 organismos de salud a nivel mundial. Quizás lo reconozcan si se los muestro así. Sin embargo, Aquatabs tiene presentaciones que van desde los 10 litros hasta casi los 2 millones y ofrece soluciones tanto para una jarra de agua como para un complejo residencial completo. Aquatabs desde hace 50 años se dedica a potabilizar agua en situaciones de emergencia o en lugares con infraestructura rural que impiden el acceso a agua potable. Sin embargo, en Venezuela tenemos tres años haciendo una labor muy diferente, tratando de llevar nuestros productos y la posibilidad de consumir agua 100% segura no solamente a zonas rurales, sino también a gran parte de ciudades en Venezuela. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo está la situación del agua en el país y qué podemos hacer en nuestras casas para asegurarnos que el agua que estamos tomando sea completamente segura.